Alguien había sacado de que las autoridades mexicanas íbamos a empezar a pedir que trajeran la prueba COVID negativa o se les iba a empezar a aplicar una prueba a los que cruzaban. No hay tal cosa, no hay tal cosa. La semana pasada hablábamos que la jurisdicción sanitaria estará aplicando este tipo de pruebas, que son unas pruebas más rápidas y sin la necesidad que se tengan que ir a Ciudad Victoria. ¿A quiénes? A la población en Nuevo Laredo, a la población que solicite que sienta síntomas y que acude a la jurisdicción sanitaria y se aplique este tipo de pruebas aquí.